Sabes amor, esperaba este momento para confesarte que he fallado Que dentro de mi corazón ha nacido un nuevo amor Perdón, perdón Chachachavos, los locos Querido amor, no quisiera herirte Ya sé que eres frágil y no es nada más y lo que voy a decirte Querido amor, te vuelvo a enamorar Y el amor que te daba y solo era tuyo lo comparto con alguien Soy tan feliz que no puedo callar Soy tan feliz que hasta voy a llorar Estoy amando por tu amor Y tu amor me da valor para confesar Soy tan feliz que no puedo callar Soy tan feliz que hasta voy a llorar Estoy amando por tu amor Y tu amor me da valor para confesar Chachachavos, los locos Querido amor, me equivoqué Perdóname, 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 pero quiereme, te necesito también Querido amor, he vuelvo a enamorar Y el amor que te daba y que solo era tuyo lo comparto con alguien Soy tan feliz que no puedo callar Soy tan feliz que hasta voy a llorar Estoy amando por tu amor Y tu amor me da valor para confesar Soy tan feliz que hasta voy a llorar Estoy amando por tu amor Y tu amor me da valor para confesar 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 Y tu amor me da valor Y tu amor me da valor Y tu amor me da valor